Hola amigos y amigos, el evangelio de hoy miércoles 5 de enero según San Marcos Después de que los 5.000 hombres se saciaron, enseguida Jesús obligó a sus discípulos a que subieran a la barca y lo precedieran en la otra orilla, hacia Bethsaida, mientras él despedía a la multitud Una vez que los despidió, se retiró a la montaña para orar Al caer la tarde, la barca estaba en medio del mar y él permanecía solo en la tierra Al ver que remaba muy penosamente, porque tenían viento en contra Cerca de la madrugada, fue hacia ellos, caminando sobre el mar e hizo como si pasara de largo Ellos, al verlo caminar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y se pusieron a gritar, porque todos lo habían visto y estaban sobresaltados Pero él les habló enseguida y les dijo, tranquilícense Soy yo, no teman Luego subió a la barca con ellos y el viento se calmó Así llegaron al colmo de su estupor, porque no habían comprendido el milagro de los panes y su mente estaba ensayecida Palabra del Señor La presencia de Jesucristo en la iglesia es real No es una ilusión, no es una imaginación Es una experiencia que tiene cada cristiano a partir de su fe Que libremente busca a Dios, busca conocer la vida de Jesús Y tiene un encuentro personal con el Señor A partir de esa experiencia, uno puede ver el gran amor de Dios Que es una fuerza viva, que es una fuerza que está presente en nuestra vida Y está presente también en la vida de la iglesia A partir de esa experiencia, que es una experiencia de amor con Dios en Jesucristo el Señor El Espíritu de Dios nos impulsa a hacer vida Ese mandamiento del amor fraterno que Cristo nos enseñó Como cristianos, busquemos a Jesús Busquemos tener un encuentro personal con Él Y a partir de esa experiencia, tengamos esa fuerza viva Que nos da la presencia de Jesús, que es real, en medio de la iglesia Bueno amigas y amigos, nos vemos mañana en un nuevo capítulo del Evangelio para Niños Tengo un amigo fiel que siempre me cuida Y amigos, nos vemos mañana en un nuevo capítulo del Evangelio para Niños Y amigos, nos vemos mañana en un nuevo capítulo del Evangelio para Niños